Bien chavales, aquí está por irónico un otro gameplay en directo jugando con rachas de asalto y la vector que de momento parece ser uno de los mejores subfusiles Si no el mejor, aunque solo he probado uno, pero por lo que salían en las estadísticas del daño de cada arma, etc Es esencial tirar esto por aquí, este mapa ya juego una vez, así que más o menos me sé algo Y casi me mata este amiguete, a ver si sale otro por ahí Salió o no sé dónde disparó Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar poco a poco, aquí no puedo pasar por debajo, hay alguna puerta, ¿no? ¿Este dónde va? ¿Este de Manolo a dónde va? Creo que es hora de empezar a meterme un silenciador, porque vamos Somos cuatro para cinco, bien A ver si los encontramos, porque si nadie dispara no encontramos a nadie Míralo, será golfo Qué campero Ahí estaba detrás de una cosa Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá Corremos a campo abierto, corremos, lo pasamos Subimos con más agilidad Un maletín Ah, me lo ha robado, será gorrino Quita, 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 tío, quita, 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 macho Madre mía, qué pesado Uf Bien No, 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 no Me fastidies de dónde ha salido la granada No fastidies Con lo bien que iba y me cae una granada del cielo Guay, guay Se ve que cuando varia gente pone un nube Una cosa de esas que van en el suelo Se activa eso solo Bien, bien, lo han destruido pero me da igual Yo sigo avanzando Bien Otra granada del cielo, por favor Que alguien me explique esto Madre mía Encima no mato al que había arriba, arriba Se ha fallado la granadita Oh, lo que acabo de hacer Por Dios, qué tiraco en la cabeza Por favor Uy, uy, ahí hay uno, chaval Hay uno, yo he hecho uno Y para mí Y ahí hay otro Y para mí Venga, 26-8 Palizón que les estamos dando Asómate, asómate Que te acabo de ver Gracias, amigo Me fastidies, he fallado Qué bizco está, por favor Muy bizco por muy parte eso A ver, aquí Aquí hay Aquí hay un chavalote Una chavalota Yo me he puesto en esto de mujer Bueno Soy una chica Soy una mujerzuela Que conste Conste que las chicas Aunque Soy una chica en el juego Claro, está No creo que una chica tenga mi voz Y más le vale no tenerla Que si no sería bastante Me cago en su abuela Que hace tirar en el suelo Pero que me cuentas, chaval Que me cuentas Pedazo de golfo Mira estos dos aquí A ver ¿Cuál es? Consigue dos bajas Con un arma recogida Pues ahora Ahora sí puedo Recojo una Ostras Están todos aquí Están todos aquí Vale Hemos recogido esta A ver qué tal le pega Esta cosa Bueno Bueno Tenía que salir la señorita No sé No sé qué sucede Si conseguimos el maletín A lo mejor te dan más puntos O algo puede ser A ver Bien, bien, bien Así me gusta Oye, ¿a dónde va usted? ¿A dónde va usted? Vale Vale Ya los hemos localizado Ya sabemos dónde están En el minimapa La verdad es que han cambiado Bastantes cosas Pero de momento El juego me encanta No lo mato No lo mato Me acerco A ver qué tal Y lo mato A este por ejemplo Guay Y aquí hay otro detrás Hay otro metido Dentro de un edificio Estará ahí arriba Voy a sacarlo Un maniac ¡Bueno! ¡Qué amigo más bueno Tenemos allá al fondo! Pero qué pedazo de máquina Bueno, y ahora ya no sabemos Ni por dónde nos disparan Genial Están todos a las ventanas Ya no recurren al suelo Recurren a las ventanas Sí, señor Tío Fuego cruzado No fastidies Me meto por en medio Y me pasa lo que pasa Me pasa lo que pasa ¡Ay, señor! ¡Señor! Dame Slaroff Honey Badger A ver qué tal le pega Esta cosa Esta ya viene con silenciador Acoplado Así que estaba pesado En comprármela ¡Ostras! Bien Es bastante Correcta Tenemos tres amigos Ahí dentro Voy a ver si los saco Voy a ver si los saco ¡Hostia! ¡Un perro! ¡Joder! ¡La madre! Elsa Hueso Elsa Hueso Le enganchamos la granada ¿No? Y esa cejadora Por lo menos Vamos a sacarlos De ahí dentro Vamos a sacarlos De ahí dentro Que no me gustan Un pelo Los camperos Como esté el chucho Como esté el chucho Sagueso Salsa hueso Salsa hueso Toma Perro abatido Pobre Sagueso Pobrecito Se me saque Vale Ya me tenías contento Tú, amigo Y encima La partida La ganamos ya La ganamos ya Ya está ahí Ya está ahí La partida Ya está ahí La partida Señoras Voy a sacarme Unas bajitas más Quita, 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 quita Tío No te pongas molesto No te pongas molesto Maletín Consigo una baja Cuerpo a cuerpo Me parece que va a ser imposible Y menos si me vienen por detrás Pero la partida Ya la hemos ganado No puede ser Que no matemos a uno más No puede ser Que no matemos a uno más Y la granadita Te la tragas Uy Se la tragó Pero no No lo maté No lo maté Bueno, chavales Espero que hayáis disfrutado Otro gameplay Y en directo Matando perritos Y ya veis que hay bastantes camperos Pero no pasa nada Esto dentro de poco Se pasará Y más aún cuando mejoremos Así que, chavales Recordad darle ese me gusta Favoritos Un saludo Y hasta luego Adiós